¿Cómo funciona la calculadora de presupuestos de Microsoft Azure? Hoy en día quiero mostrarte cómo podemos hacer un presupuesto para emplearlo bajo los lineamientos de VPNs y de servicios en la nube. Acompáñanos. Tengo cargado en este instante nuestra página de internet y en este instante, en este preciso momento, vamos a poner la calculadora de Azure. Vamos a hacer un clic a ese elemento que la calculadora de precios es bastante útil para poder generar un presupuesto. Mira, acá nos está cargando la página. La puedes tener en acceso bajo cualquier otro navegador. Y los requerimientos que vamos a hacer te los voy a presentar. Son estos. Necesito un servidor tipo DS1, B2 de un CPU, dos máquinas. Que sean dos máquinas, no solamente una. Vamos incluso a tener esta característica, que esa máquina tenga 3.5 GB de RAM. El licenciamiento va a ir incluido. Y que sean dos discos duros de 18 GB tipo S10. Bien, también el ancho de banda, el bandwidth, que también le conocemos como ancho de banda, de 50 GB. Bien, vamos a hacer nuestro presupuesto en este instante. Vamos a generar acá un clic a la virtual machine. Vamos a esperar en este instante la carga del sistema. Excelente, ya tenemos la carga de la primera máquina virtual. Pero repito, de acuerdo al problema, son dos máquinas las que nosotros vamos a colocar. Pero llenemos los siguientes datos que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, la opción que vamos a utilizar es la parte este de los Estados Unidos. Por la sencilla razón que es la que tiene menor latencia. El sistema operativo va a ser Windows. Va a ser de un solo sistema operativo. El nivel que vamos a utilizar es estándar. Acá vamos a elegir el S1. ¿Dónde está el S1? Acá está el S12, el S13. Mira, aquí está el S1. ¿Verdad? Con un CPU. Con este tipo de almacenamiento de RAM. Y 7 GB de almacenamiento temporal. Y aquí está el precio. Voy a elegir este, que es el que más se asemeja a la característica. Mira, acá tenemos la primera opción. Te la voy a mostrar. Aquí está. Ya elegimos eso. Como segundo paso, vamos a dejar dos máquinas virtuales. Y la cantidad de horas que va a permanecer encendidas, que es aproximadamente, pues, ese mes. Lógicamente lo podemos nosotros acortar. Pero veamos qué otros elementos podemos poner. Y ubicar para que el presupuesto sea lo más real posible. Bien, nos pide licencia incluida. Se puede también incluir una ventaja híbrida de Azure. Pero no la vamos a hacer. Vamos a suponer que, pues, el cliente no tiene esa opción. ¿Verdad? Activa. Y entonces le vamos a colocar la licencia de pago por uso. Y están estas alternativas de un año o tres años. Vamos a dejarle el pago por uso, que es lo que se recomienda. El tipo de disco. ¿Verdad? Es un SD. Vamos a ver un HD estándar. Sí, un HD estándar. Por la sencilla razón de que nos está solicitando un S10. Un S10. Aunque son bastante el almacenamiento que nosotros podemos utilizar. Vamos acá, mira. Son dos discos de 18 GB. Mira, quizá en S10. Pero en lugar de 18 GB, se le están proporcionando 128 GB. Tú te vas a preguntar, bueno, ¿y qué es esto de GIG? Son GIG. Son los mismos GIG. ¿Verdad? Es una forma de poderlos nosotros prácticamente, pues, definir cuando realizamos un montaje en la nube a través de Azure. Son prácticamente, pues, dos discos duros. Acá nos está generando el precio. Mira cuánto va ya la inversión. El soporte técnico ya va incluido y el contrato de la licencia de Microsoft, de Azure, es Online Service. Mira, hemos terminado esta parte. Hemos elegido el servidor. Hemos elegido también la cantidad de RAM del servidor, el licenciamiento incluido, los dos discos duros. Ok. Vamos al ancho de banda o el bandwidth, que es de 50. Bien. Continuamos por acá. ¿Qué otros elementos vamos a colocar? Transiciones de almacenamiento. Las que se recomiendan siempre son 10,000. 10,000, el ancho de banda, el bandwidth. Acá nos dice interregional, es lo más seguro. De origen del este de los Estados Unidos puede haber otra alternativa de destino que es Asia. Yo puedo tener dos regiones simultáneamente, pero no va a ser de 5. La gran mayoría utiliza 25 gigas. Nosotros acá, de acuerdo al requerimiento, nos está solicitando 50. Lógicamente el precio ya va subiendo. Bien. ¿Qué otros elementos le vamos a colocar? Si tú te fijaste, hemos completado toda esta parte de acá. Y lo único que nos hace falta es esto. El ABPN Gateway Basic. Que es lo que voy a hacer en este preciso momento. Si tú te fijas, una VPN no está aquí a la mano. Tú tienes otros elementos como App Service, Azure Cosmos DB, Azure SQL Database. Entonces, vamos a colocar acá una VPN Gateway. Acá está. Mira, establecer conectividad entre los entornos locales. Acuérdate que una VPN virtual es prácticamente ese túnel de seguridad con la cual podemos realizar conexiones hacia la nube. Bien. Ya tengo nuestro presupuesto. ¿Verdad? Ya está aquí elegido. Pero vamos a elegir la Gateway. La VPN. Siempre en la de menor latencia, Estados Unidos. La puerta de enlace va a ser esta que ya está elegida por Default. Va a ser una VPN Gateway, pero no cumple los requisitos que me está pidiendo. De 700 es una Gateway básica. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, tú puedes elegir cualquiera de estas tres. Ya las que llevan el número 2 implícito, pues, es prácticamente un poco más la rapidez con la cual los datos se pueden transmitir. Pero si tú eliges una VPN básica o incluso, pues, una VPN GW o Gateway 1, pues, también te va a funcionar para poder trasladar datos de una forma robusta a tus servicios en la nube. Yo voy a elegir esto. La cantidad de horas, pues, son 730. Acá. Mira, no ha variado mucho el precio. No vamos a colocarle ni túneles, ni tampoco de sitio a sitio o túneles de punto a sitio. Y, prácticamente, la transferencia va a ser de datos entre redes virtuales. Para eso lo vamos a utilizar. El soporte ya va incluido. Los contratos de service también. Entonces, al final, mira cómo es o cuánto sale de inversión. Bien, voy a guardar este presupuesto. Le vamos a colocar el nombre de presupuesto 1. Acá lo estás viendo. Lo voy a guardar. Ya está listo. Y, por supuesto, lo voy a exportar a Excel para poderlo enviar vía correo electrónico al cliente que me lo ha solicitado. Abramos el Excel para que tú puedas ver, prácticamente, cómo nos genera el presupuesto la calculadora de Azure. Bien, ¿qué te ha parecido este video? Si te ha gustado, si te ha servido, te invito a que nos regales un like. Que puedas suscribirte a nuestro canal. Y que también actives la campanita de notificaciones. En la bandeja de direcciones también dejamos, si tú quieres contribuir a la mejora de este canal, dejamos ahí, pues, el detalle en la descripción del video. Te agradecemos tu atención prestada. Y mira, aquí ya tienes tu presupuesto listo. Gracias a la máquina virtual de Azure. Y para todos, saludos cordiales.